Hola tengan todos, 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 muy buenas noches, miren, quiero saludarlos rápidamente a todos ustedes mis amigos, sé que no vamos a estar de acuerdo con este video, pero esto es algo que sucede en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo especialmente acá en los Estados Unidos hay, hay unos tipos, muchas personas que inglés no pueden, pero sé que son tan estúpidos que inglés no pueden hablar y lo hablan todo macheteado así a la zumba marumba y le dan el puesto porque tienen lengua para ser chismosos, para quedar bien con el jefe, miren, sucedió un caso de que un supervisor, esta señora hoy no está en la compañía donde antes estaba pero un supervisor por andar comiéndose el pan de su misma panadería llegó a conflicto, que una otra vieja le metió chismes, que las dos estaban enamoradas de él supuestamente pero este tipo se fue con lo mejor e hizo todo para correr a una persona compatriotas por hechos de mi país y la maltrataron, la mandaban a trabajar sola que cosas no hicieron solamente por la lengua de los chismes esto no cabe, mis hermanos hispanos acá en los Estados Unidos miren, si les dan un puestecito cuiden, traten a la gente con ética, con jerarquía, con liderazgo pero aquí en los Estados Unidos hay personas que les dan puestecito de foreman, supervisores y son tan estúpidos que no saben resolver problemas vamos a ver un video pequeño de una compatriota salvadoreña que por los chismes y por la lengua larga de otras personas la corrieron del trabajo no le dieron oportunidad de aprender a trabajar, aunque es muy inteligente esta persona su nombre es Brandy Miller y el estúpido que la corrió es un supervisor que a mi me vale que se encabrone total, no estoy en el trabajo, pero esta es la verdad y de estos hay cachimbos de gente estúpida que les dan un puestecito y hace crendioses pues esto es lo que pasó este supervisor para quedar bien con su panadería donde le estaba comiendo hizo que corrieran a una compatriota una excelente trabajadora y que ahora les está demostrando que está en otra compañía y que ha triunfado vamos a ver el video de Brandy Miller quien fue corrida por la compañía donde actualmente trabajamos y de hecho, saludos a todos los que trabajan en la compañía donde estamos trabajando especialmente a mi amigo Marcio Sánchez y a toda su familia y sus amigos a todos que ellos son totalmente diferentes saludos a todos los hondureños de Bolancho reciban mil saludos y vamos al video rápidamente para que podamos ver que no hay que ser así hombre hermanos hispanos acá en los Estados Unidos tratémonos bien, hagamos el trabajo con con orden con conocimiento hoy en la mañana, hoy este día puta, a mi me encabrona que hayan supervisores tan estúpidos que le mintió al verdadero jefe le digo yo le di la semana pasada guantes, el estúpido nunca me ha dado nada y le dije yo yo no quiero que mientas así yo hablo inglés y le dije tú no, tú eres un mentiroso no sé cómo le están puestos a estas personas tan ridículas que caen mal la verdad y así hay cachimbos en cualquier parte del mundo y esto encabrona de plano vamos a ver el video y ustedes vean a esta mujer la maltrataron hicieron todo para que la corrieran pero Dios es milagroso y veamos esta señora es una persona ejemplar veamos el video veamos veamos esta mujer fue maltratada y ahora es supervisora en otra compañía del mismo empleo vamos a verlo nos vemos en el próximo video y en el próximo video y nos vemos en el próximo video